Dos regalos para dar al mundo, queridos televidentes, amor y justicia. Da amor y sé justo. El mensaje de Eder Medina y Aynson Yantén, nuestros productores técnicos en cada uno de los canales CNC Noticias y Canal C Televisión. Este es el recorrido de Panorama Vallecaucano Televisión, también de Zona B. En este, el mes de diciembre, el saludo extensivo para todos ustedes. Gracias por estar siempre en la sintonía, queridos televidentes, siempre atentos a través de los diferentes cableoperadores donde llegan nuestros productos, el trabajo periodístico de Zona B y Panorama Vallecaucano Televisión. Vamos a continuación a destacar una buena labor que hace la Secretaría de Salud Municipal de la mano de la doctora Millerlandi Torres. Hay operativos constantes. Cuando hay quejas de ustedes mismos, los ciudadanos, que pueden hacerlo a través de las diferentes líneas autorizadas. Es el caso de Cruz Verde en la avenida Ruthville, con 44, quejas constantes sobre la mala atención al adulto mayor, a personas en estado de embarazo, a personas con enfermedades determinadas. Un déficit en la atención. Por eso hicieron presencia allí. Millerlandi Torres, John Murillo, nos expresa las medidas tomadas en este establecimiento. Bueno, encontramos aquí una situación que es lamentable. Hemos venido trabajando en las mesas con las EPS y con la entrega de medicamentos para por lo menos los adultos mayores de 70 años en el hogar. Y hoy encontramos aquí filas con personas, adultos mayores que llevan más de dos horas esperando, otras personas también con más de dos horas esperando por un medicamento. Hemos decidido cerrar este establecimiento de manera temporal, porque además, revisando los protocolos de bioseguridad, no se están cumpliendo ni en el aforo de las filas, ni con un protocolo de ingreso, ni de seguimiento al interior, con los funcionarios a menos de un metro de distancia trabajando en una sola oficina. Infortunadamente, hay que tomar este tipo de decisiones y hacerle un llamado a las EPS, al sector salud, puesto que nosotros somos los que debemos de dar ejemplo dentro de esta pandemia. La situación que tenemos actual es que, de manera previa, ya hemos hecho visitas a Cruz Verde en la verificación del cumplimiento de la resolución 521, como lo hemos hecho en las diferentes droguerías, Ebediza, Audifarma y demás. Y hemos hecho recomendaciones de planes de acción, operativas para intervención, entrega de medicamentos a domicilio de pacientes adultos mayores, pacientes con enfermedades huérfanas, oncológicas, catastróficas, hipertensos, diabéticos, y de acuerdo a lo que establece la resolución del Ministerio de Salud, durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, el día de hoy, desafortunadamente, hemos encontrado que Cruz Verde no solamente tiene población adulta mayor que reincide en esta situación y denuncian barreras de acceso a través de los canales de comunicación virtuales, telefónicos y presenciales, y por ende, les toca que venir a sacar. Eso, obviamente, es un incumplimiento normativo y se complica cuando en la entrada no se está haciendo control de temperatura y no se están haciendo las medidas respectivas de mitigación al riesgo por situaciones asociadas a COVID. Hay una importancia y es trabajar por toda la familia, por el bienestar de los caleños, incluso de los conciudadanos, pero cuando se habla del adulto mayor y de la niñez, usted lo sabe, hay una prioridad constitucional. ¿Importante tener en cuenta todo esto para un buen servicio? Nuestra protección es total hacia la población de riesgo y por eso nuestra intervención en la calle, 100% es asociada a esas condiciones de factores. No deben haber pacientes con cáncer en la fila, no deben haber pacientes anticoagulados, pacientes hemofílicos, no pueden haber embarazadas, no pueden haber adultos mayores en una condición de riesgo. El solo salir de su casa ya condiciona una situación de riesgo. Entonces tenemos que ser congruente con la campaña de Cuida tu vida y es parte de lo que tienen que hacer todos los prestadores y proveedores de medicamentos. A propósito de esta buena campaña, Cuida tu vida, entonces, ¿qué medidas vienen ahorita? ¿Alguna medida transitoria para el cierre? ¿Qué sigue ahora, doctor? Sí, nos han solicitado recoger todas las fórmulas, hacer seguimiento a los pacientes, estamos levantando todos los casos y ya se ha notificado a Cruz Verde y a Sánitas sobre las necesidades de acciones correctivas frente a las fallas que se han presentado. Muy bien, en aplicación a esa importante resolución por el buen cuidado de los caleños, de la salud de la familia, pues viene más operativo, más presencia de ustedes. Es importante que la ciudadanía sepa que la Secretaría de Salud, de la mano con la doctora Miguel Andi Torres, que el alcalde Jorge Iván Ospina, y que usted como defensor del paciente tiene una gran responsabilidad, pero también un gran equipo cumpliendo e intentando hacer las cosas bien para dar buenas noticias. ¿Se puede atender bien? ¿Se puede cumplir? Sí se puede, pero pues por fortuna están ustedes controlando. Sí, claro, la responsabilidad nuestra es la restitución de derechos en salud y superar cualquier barrera que se presente ante aseguradores, ante prestadores y ante proveedores de cualquier servicio de salud en la ciudad de Cali. No están solos, la comunidad de Cali debe saber que la Secretaría de Salud, la Defensoría del Paciente, como programa de la Secretaría de Salud, en cabeza de este servidor y bajo responsabilidades y direccionamientos de nuestra Secretaría de Salud, está en función de cumplir con los requerimientos que se necesitan. Muy bien, doctor John Murillo, muchas gracias. Es el defensor del paciente de Santiago de Cali, trabajando fuerte. Y el tema de salud, la prioridad y máxima en este momento de campaña, en esta fuerza mayor del mundo, en estos protocolos y las medidas que se deben tener para cerrar, doctor, recordemos las medidas de bioseguridad, los protocolos para poder estar mejor, porque pues mira la situación, aquí veo una aglomeración de mucha gente, no se guarda distancia, importante usted como autoridad para las recomendaciones. Lavado de manos, fundamental y de manera continua, uso de tapabocas, sí, por encima de la nariz, no por debajo de ella, importante evitar aglomeraciones sin necesidades, utilizar las líneas de atención establecidas para acceder a las situaciones que sean producto de barreras de atención en salud y garantizar a la familia cualquier cuidado y protección al servicio de la salud.